¿Cómo están queridos amigos? Les saluda Walter Bernouy y el día de hoy vamos a pasar a... vamos a hacer un entrenamiento referente a por qué es una gran oportunidad para las personas... por qué el vender Medicare, el ofrecer Medicare a la clientela que cumple 65 es una oportunidad para la... perdón, para las personas que están vendiendo en este momento planes de Obamacare o del mercado de salud, ¿ok? El motivo por el cual en mi opinión es una... es una gran ventaja es ¿por qué? Porque tú básicamente ya has establecido, ya has establecido una credibilidad, ya has establecido una relación con tu cliente y tú puedes tomar ventaja de eso, ¿de acuerdo? Yo tengo muchas personas, muchos clientes que vienen de planes del mercado de salud porque lamentablemente la gente o la gente no vende o no sabe o no puede responder preguntas de Medicare, ¿de acuerdo? Entonces, si tú eres un agente de Medicare, tú puedes hacer que... puedes básicamente convertirte experto o experta en el tema. No tienes que saberlo todo, solo entender cómo funciona Medicare y poder responder las preguntas más comunes, ¿de acuerdo? Entonces, si eso no es un incentivo, pues ¿qué más? Y es algo básicamente que puede representar una oportunidad para generar un ingreso recurrente y permanente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tú eres una persona que vendes Obamacare, tú tienes la oportunidad de ofrecer o el MediGap o el Medicare con el MediGap o el Medicare Advantage, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuánto paga cada uno? Eso va a depender porque si una persona cumple... está cumpliendo 65 años, ¿de acuerdo? Quizá el MediGap te pueda pagar 200 dólares en el momento que tú cierras esa venta o un Medicare Advantage en promedio son 600 dólares en el momento que cierras esa venta y todos los años te paga, ¿cómo se llama? Un adelanto, un advance de si conservas al cliente en tu cartera, ¿de acuerdo? Pero, ¿acaso esto es lo único que tú puedes ofrecer? Entonces, si una persona, digamos, se quiere ir con el Medicare y el MediGap, ahora tú me preguntarás, Walter, ¿qué es Medicare? ¿qué es MediGap? Tienes que entender cómo funciona Medicare primero y te recomiendo que vayas a la clase. ¿Cómo estás? Te saluda Walter Bernoui e interrumpo brevemente este video para invitarte a nuestra Academia Bilingüe de Agentes de Seguros de Medicare. Visita vendiendomedicare.com y vas a tener acceso no solamente a material referente a nuestro producto que es Medicare para que lo puedas ofrecer a tus clientes. Vas a tener acceso a videos, conceptos, terminología, guiones, métodos de venta, entrenamiento de venta, cómo hacer publicidad por Facebook, cómo hacer publicidad por TikTok, cómo hacer videos y todo eso lo vas a tener disponible en la página vendiendomedicare.com. Así que te invito a que te suscribas y pues también vamos a poder conversar. Tenemos dos reuniones semanales vía Zoom. Vas a ser parte de nuestro círculo, poder responder tus preguntas en vivo, conectarnos por WhatsApp y pues que puedas recibir la asesoría que necesitas. Dios te bendiga y te veo en el programa. Pues tienes la oportunidad de no solamente ofrecer Medigap o Medicare suplementario, sino también ofrecer parte de, puedes ofrecer gastos finales, puedes ofrecer Dental Vision Hearing y también potencialmente puedes ofrecer anualidades. Ok, el tema de las finalidades es una gran oportunidad para muchas personas que están lidiando con gente que está saliendo del, está haciendo la transición de seguro del trabajo a Medicare y personas que tienen el dinero en el 4-1-K o en las cuentas de ahorros ganando al 0.1%, esta es una gran oportunidad. Entonces, si tú te vas por este lado del, si una persona te dice, mira, yo quiero Medicare, Medigap, posiblemente tú puedas ofrecerle no solamente Medigap, sino parte de final expense o gastos finales, planes de visión y oído y también anualidades. Ahora, si una persona te pide Medicare Advantage, ¿de acuerdo? Como tú ya sabes, en Medicare Advantage hay unos agujeros que tiene que tú los puedes llenar, como puedes ofrecer también plan de indemnización hospitalaria, planes de cáncer, ¿de acuerdo? Planes de cáncer, porque como sabrás, la mayor parte de Medicare Advantage solo es responsable del 80% y el cliente es responsable del 20% y tú puedes tapar este hueco con una póliza de cáncer. Puedes ofrecer gastos finales, anualidades, en fin, hay muchas, se cayó el librito, hay mucha oportunidad, ¿de acuerdo? No es que solo hay una venta, no, o sea, hay oportunidad de hacer un upsell de servicios dependiendo lo que necesita el cliente y lo que puede, este, de alguna otra forma presupuestar, porque tampoco es agarrar y, o sea, la cosa es tú ponerlo en una, poner al cliente en una posición que financieramente pueda cubrir su aseguranza, ¿sí? Yo siempre digo, mire, un señor cliente, señorita cliente, señor cliente, señor cliente, tenemos que elegir la mejor aseguranza dentro de su presupuesto, no es que se vaya a sacar la comida de la boca para pagar el seguro, pero es una gran oportunidad para que tú puedas hacerlo, ¿ok? Hay muchos productos que ofrecer y, pues, eso, eso es lo que quería hablar desde el entrenamiento de hoy y sin más nada, pues, si tienes alguna pregunta, nos escribes al correo electrónico que aparece en la pantalla y, pues, cuídate bastante. Dios te bendiga.